O sea, un gusto. En una fiesta muy linda, donde tú fuiste a bailar, sin querernos encontrar, ni te quise saltar. De pronto tú me miraste, sintiendo haberme olvidado, que en tu sonrisa forzada, supe que te habías casado. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingiendo de él, yo no pude saber si era dicha o dolor, recordándome el amor. Para desarmete alzabas, en la punta de los pies, yo tenía doce años, hasta dije dieciséis. Para volver a tu casa, buscabas mi compañía, no olvidamos ser escuelas, sin tener miedo a la vida. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingiendo de él, yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor. Los domingos a la tarde, yo te invitaba a pasear, no viescita de mi infancia, sueño de orillas del mar. Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo borró, pero siempre las recuerdo, con ser mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban fingiendo de él, yo no pude saber si era dicha o dolor, recordando mi primer amor.